Bueno, nosotros hemos empezado con una toma de estación de servicio por el hecho de hace meses atrás empezamos a cobrar en cuota, no nos pagaba, y este mes ya nos colmó por el hecho de que tampoco cobramos aguinaldo y nos viene dando cuotas 500 pesos, 1000 pesos, en mano, el sueldo. Así que también estamos con esta medida reclamando la recuperación de la compañera, que también la despidió de una forma vitalia, un día habló con el jefe, el señor Jorge Goyero, y le planteó de cómo le iba a pagar el sueldo, que lo quería por depósito para no tener complicaciones, y bueno, por ese reclamo que hizo la despidió, bueno, también estamos reclamando la recuperación de ella, y bueno, que regularice la situación lo más rápido posible, son 23 familias las que estamos, es lo único que tenemos, nadie tiene otro laburo y bueno, acá seguiremos hasta una pronta respuesta. Va a ser duro, ¿no? Digo, porque la cantidad de meses sin cobrar, ¿cómo se hace para subsistir? Y la verdad que es muy difícil, por el hecho de que todo el mundo tiene impuestos, obligaciones, alquileres, familia, chicos, y muy duro, y bueno, pero ahora no tenemos que bajar los brazos, seguir adelante. ¿Esta es la única estación o hay otra que podría estar en la misma situación? Esta empresa tiene dos sucursales, una de la anónima, de la hiperanónima allá arriba, que en este momento está trabajando con lo que le queda de mercadería, porque la empresa fue absolutamente vaciada, hace tres meses que en aquella estación de servicio no hay combustible, están viviendo de los caramelos y demás, bueno, la situación se veía venir que cuando no hubiera más nada, este señor se iba a ir. ¿Esto pertenece directamente a Petrobras? Está subalquilado, este es un tercero que el señor Jorge Ballero alquiló por un contrato de cinco años, tenemos entendido, y bueno, el día viernes se fue, sin dar mayores explicaciones, y estamos acá.